Hola, hoy les voy a explicar a mi mamá por qué antes eran las familias así de grandes. Hola hijo, bueno yo te voy a explicar por qué las familias de antes eran más grandes. Lo que pasa es que hace muchos años la gente creía mucho en las cosas de Dios. Se han perdido muchos sus valores actualmente, entonces las familias ya no se cuidan. Usan métodos de planificación que ya no usaban hace tiempos y por eso tenían tantos hijos. Ahora sigue mi papá. ¿Por qué las familias de antes eran más grandes que las de ahora? Porque ellos creían que los hijos los mandaba el papito Dios, entonces cada vez tenían más hijos y más hijos y más hijos porque ellos decían, no es que papito Dios nos mandó otro hijo, otro hijo, otro hijo. Y también para ayudar en las cosas de las fincas porque ellos vivían en fincas, en sitios muy grandes donde podía caber mucha gente, entonces tenían mucha familia, era por eso. Entonces, ¿y? ¿Cuáles son los motivos de que en la actualidad la gente tenga menos hijos? ¿Por qué ahora la gente tiene menos hijos? ¿Y por qué ahora la gente tiene menos hijos? Me sigue mi mamá. Ahora, en estos tiempos la gente tiene menos hijos porque la situación económica está más difícil, porque la mayoría de la gente de los campos se ha venido para la ciudad y la ciudad de la vida es un poco más costosa, entonces ya la gente pues piensa un poco más en tener hijos. Ahora, mi papá. ¿Por qué la gente tiene menos hijos ahora? Porque queda menos tiempo, porque ya nos levantamos más temprano a trabajar, llegamos más tarde, porque corre todos los días, porque es más difícil levantar hijos, porque hay mucha gente que coge a los niños para enseñarles cosas malas, entonces también por eso es que hay menos hijos. ¿Cómo era la vida familiar antes? No, no, pregunta. ¿Cómo era la vida familiar antes? ¿Cómo era la vida familiar antes y las costumbres, los permisos, las reglas y los castigos de las familias de hace 25 años o 50 años, mi mamá? Bueno, la vida familiar hace 25 años era muy chévere, era la mejor que se había vivido. Antes lo castigaban a uno con una correa, con una chancleta, cuando no hacía caso a sus papás. Se tenía más respeto por los padres, por lo cual uno temía hacer cosas que les despertara a ellos sus rabietas y nos castigaran. Listo, sigue mi papá. La vida familiar de antes era mejor porque, por ejemplo, cuando la gente iba a desayunar o a almorzar o a cenar, se tenía que reunir toda la familia, nadie podía, en ese tiempo no había televisión, entonces nadie veía televisión, nadie jugaba a Xbox. Los niños se acostaban a las 6 o 7 de la noche. Las reglas eran que tú tenías que hacer caso a lo que dijera tu papá y te decían una sola vez, si no hacías caso, te castigaban con un rejo o de otras formas. Las reglas eran que tú tenías que levantarte temprano, ayudar a los que ser de la casa, ir rápido al colegio, después como allá no te daban plata para once ni había cafetería, tenías que volver rápido a la finca, te daban desayuno y después ya te tocaba volver y volvías y trabajabas. ¿Qué actividades realizaban las personas adultas y los niños de antes que no se realicen ahora, entonces mi mamá? Bueno, antes se realizaban actividades muy chéveres como jugar a la golosa, jugar a las escondidas, saltar lazo, todas las actividades eran muy de compartir en espacios abiertos, no se utilizaba tecnología como hoy en día que se usa Xbox, celulares, tablets para divertirse, los niños y las personas se divertían de una manera pues un poco más sana y más dinámica de la que lo hacen hoy en día. Entonces sigue mi padre. Jugaban, jugaban rejo quemado, jugaban los yermis, escondidas, golosa, se jugaba con los carritos y los papás jugaban, las señoras practicaban el tejido, tejían ellas y los señores unos jugaban tejo y otros jugaban con, pues con otros tipos de cosas, jugaban dados y otras cosas así. Sí. ¿Qué vestuarios? ¿Qué vestuarios? ¿Se usaban antes? ¿Se usaban antes? ¿Se usaban antes? ¿Que no se usan ahora? Que no se usan ahora. Entonces mi mamá, ¿cómo se vestían las señoras? Las mujeres de esa época se vestían con vestidos largos, se usaban zapatos de plataforma, usaban pantalones botacampanas, eso es lo que recuerdo de ese tiempo, de cómo se vestían antes. Entonces, sigue mi papá. Los hombres se vestían con cotizas, con pantalón de drill o de lino, se colocaban una camisa, una ruana y un sombrero, en tierra fría y en tierra caliente de la misma forma, pero con poncho. Y las mujeres con falda, con una falda larga, con cotizas, con blusa, con un buzo y con sombrero también. Entonces... Y eso ya no se usa. Ya. Espero que el video les haya gustado y mi nombre es Juan José Gómez Muñoz, de grado 221, de colegio Nuestra Señora de Nazaret. Adiós. Adiós. Para sociales. Adiós.